Bueno, estaba yo buscando cactus, o sea, tintes verdes, porque estoy creando una nueva sala en mi casa El problema es que me perdí y sigo sin encontrar desierto Lo importante es que encontré un zorrito y creo que sería buena idea tener una mascota porque yo estoy muy solo en la casa A ver, ya estoy en la tundra y el zorrito se me acaba de escapar ¡Ojo! ¡Ahí está Bobby! ¡Ahí también está el zorrito! Ahí está el zorrito, a ver, lo veo A ver, esa es asterita, le voy a poner así, pero primero tengo que capturarlo Está solo, me parece A ver, que se supone que... ¿Cómo le tengo que dar click? Ah, está con su... ¡Ay, lo voy a alejar de su familia! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pucha! Pero de verdad, yo pensé que dando... ¡Está durmiendo! ¡Ya! ¿Cómo lo agarro? ¿Click derecho? ¡Está durmiendo! Está durmiendo, pero... ¡Ay! ¿Cómo le hago? ¡No! ¡Salió corriendo! Es que tengo que tener la mano se ocupa ¡Ay! No sé, a ver, se me... A ver, ahí está, ahí veo una cola de zorro No sé si es el mismo, a ver, si creo que es el mismo Están durmiendo en el árbol Mira, no creo que me puedo llevar los dos por último, a ver, voy a buscar al otro Están durmiendo Me voy a poner al frente A ver si puedo ¡No! ¡Le pegué sin querer! ¡Cálmate! ¡Oh! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! Pero sí, creo que le pegué A ver, puedo darle comida ¿Puedo darle comida? ¡No! 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 ¡Lo solté! No, soy imbécil, soy imbécil, pero... No ¡No! ¡No! ¿Y la cuerda? ¡Se robó mi cuerda! ¡Se robó mi cuerda! ¿Dónde quedó la cuerda? ¡No! ¿Y la cuerda dónde quedó? ¡No! ¡No me...! ¡El zorro me robó la cuerda! ¡El zorro me...! ¡Todo que dropearle, vayas! ¡Pero me ignora! ¡Toma! 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 ¡De culo a volver! ¡Pregale a tu hijo! ¡Pero se llevó mi valla, creo! ¿Pero cómo se me va a perder la cuerda ahí? ¿De verdad se me llevó la cuerda? ¿De verita se la llevó? O sea, sin que... Bueno, menos mal al nene... Al chiquitín le pegué con la... Le pegué con la valla y no le pegué con la espada Si no lo hubiera matado O lo hubiera dejado con un trauma El lobo, claro, pues el lobo no le pasa nada ¡Mira! ¡Ahí está durmiendo! ¡Está durmiendo el zorrito! Están durmiendo los dos O sea, están... ¡El lobo pequeño! ¡El lobo pequeño! ¡Tiene mi cuerda! ¡Lo tiene en la boca! ¡Lo tiene en la boca! A ver... Se supone que tengo que darle Q Mira, ahí está durmiendo ¡Tiene la cuerda en su boca! ¡Ya! ¡No! Lo voy a matar ¿No puede hacer eso? ¡Sí lo voy a matar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No te quiero matar! ¡No quiero matar al lobo! ¡No lo quiero matar! ¡Ay! ¡Pero quería matar al zorrito! ¡Eh! ¡No quiero matar al lobo! ¡Ay! ¡No quiero! ¡Ya, ya! ¿Qué pasó esto? Todo porque fallé con la cuerda Creo que los perdí, pero... O sea, perdí al lobo Es como el cuento del zorrito No sé si era un zorro Pero era un zorro Donde se había muerto su madre Y fue criado por otra zorra Por otra zorra No me acuerdo cómo se llamaba No me acuerdo cómo se llamaba ¡Ojo! No me acuerdo cómo se llamaba el cuento Pero era algo así Pues no creo que eso pase ahora ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí están los dos! ¡Ahí están los dos! ¡Lo soltó! ¡Lo soltó! ¡Ojo! ¡Sí! Vamos zorrito, vámonos No, no Despídete de tu papi ¿Qué tiene en la boca? Ya, tranquilo Vamos a buscar a tu papi O a tu mami Más adelante cuando crezcas, ¿ok? Mira, ojo Yo prometo que voy a venir a buscar a la mamá Al papá o al hermano Quien sea que está creando el zorrito Lo voy a responder Algunos centímetros más tarde Voy a volver a repetir Que voy a volver a buscar al otro zorrito Al grande ¿Qué pasó? ¿Y la cuerda? ¡No, no, 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 no! ¡Perdí el zorro! ¿Pero what? Ahí está Ahí está No, pero el zorro ¡Agarró la cuerda! ¡No! ¿Por qué agarró la cuerda? ¡Se pase a sí mismo! ¡Te estoy tirando vallas! Le di todas las... ¡Ay! Le di todas las vallas que tenía De verdad No, no me la contés No, me quedé sin vallas ¡Ay! ¿Cómo le tiré todas las vallas? ¡Ah, no! Aquí están, acá están Están en el agua ¡Toma! ¡Bobit! Digo No sé cómo lo voy a llamar ¿Podría llamarlo Bobit? O... ¡Asterita! Creo que es Asterita ¡Creció! ¡No! ¡Ha crecido! ¡Me soltó la cuerda! ¡Saltó el tigre! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué otra padeo! ¡Click! ¡Y listo! Mi zorrito... Mi zorrito fiu fiu creció Bueno, mi bebito Me le digo mi zorrito yo ¡Mi zorrito fiu fiu creció! ¡No! ¡Ojo el zorrito! El zorrito está mirando al pollo O sea, no sé si tengo lag O es su forma de atacar Se está acercando Lo tiene fijamente observado Y en cualquier momento Se le va a tirar Creo Dale nomás No lo ataca O sea, se lo queda mirando ¡Ay! Disculpa, te tiré de la cuerda Bueno, igual tengo que caminar No, el enderman El enderman Del amanecer ahora ¡No! ¿Pero dónde quería ir el zorrito? ¿Qué le pasa? ¿Estás viendo algo fijamente? No me voy a quedar el pollo El zorro pegó el medio salto Así, pero... ¡No! Saltó y se sacó la... ¡No! ¡Se me cagó el zorro! Sí sé, sí sé Ahí lo agarré Es que... A ver ¿Qué pasa? Pasa que el zorro... Bueno, ahí agarré mi espada Es que cuando le quiero dar clic derecho Suelto la cuerda Ya entendí Eso es lo que pasa Y me da risa Porque el zorro da un salto Y cae encima de su víctima En este caso fue el pollo Y lo mató Y lo tiene en la boca Entonces ese... ¿What? Pero por qué... ¿El zorro está...? Ah, un esqueleto Corre, 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 corre No, no quiero pelear No, pero ¿por qué está viendo otro pollo? Ay, corre zorrito Vamos, vamos ¿Puedo subir al zorro un bote? Se subió un bote A ver Había un bote En medio de la nada Ah Maldito es el que puso el bote ahí Ey, 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 ey No, no corras ¡Arta la próxima! Ay, agarró la cuerda Dale Ay, de verdad El zorro en medio de trono ¿Por qué da esos saltos? Ni siquiera le da el pollo ¿Dónde está? No Oh, estás ahí Ah, maldito zorro No, ¿por qué va a la oscuridad? No, ¿por qué te estás metiendo aquí? ¿Ah? ¡No! No, 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 no Ay, pero no tengo antorcha No tengo nada Pero duérmete Duérmete, sí Dame la cuerda ¡Suéltala! ¡Suéltala! Que no se que ha dormido Por lo menos está frente a mí Eso es bueno Sí, suéltala Dale, que me tengo que ir ¿Por qué? Me queda mirando Tiene un ojo fallecho No, es que soltaste la cuerda No, es que soltaste la cuerda No, es que soltó la cuerda No me la conté Es que la soltaste En un lugar que no sé ¿Qué te hizo mover? Un zorro Y se fue el desgraciado ¿Dónde está? Aquí está el zorro Ya Ah, no Nunca soltó la cuerda La tenía en la boca Todo el rato Pero es que yo me confundí Con las texturas Pero, manas Agarra Me suelta la cuerda ¡Sí! ¡No! Me soltó la cuerda Pero me tiró más abajo Y hay un Hay un esqueleto Ya, quédate ahí No te muevas, Bobit A ver Voy a encerrarte acá Pues también me encerré a mí también ¡Oh! Esa cuerda es mía ¡Puto! Come, 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 come Me tengo que ir rápido Me han costado todas las vallas ¡Ya, ya, bo! ¡No me mirí! ¡Dame la cuerda! ¿Qué pasa si le pego? Es más aleroyente Será más difícil Pero míralo Mira Oh, toma vallas Ya Suéltala, porque me... ¡Sí! ¡No! ¡Sí! La tengo, ya Ya, la tengo ¡The fucking go! Oh, gaste mi última vallas Pero lo tengo Ok A ver Vamos, sígueme, 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 Bobit ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡The fucking go! ¡Me suda la pinga! Pero vamos ¡Let's go! ¡Por fin! Una hora grabando Y me llevo al zorro ¡Vámonos! A ver, ¿cómo va? Rápido Que me tengo que ir Zorrito ¡Vámonos! No Se me soltó la cuerda De nuevo Pero se iba Y detrás mío ¡Yo! ¡El zorro de mí! Tiene un pollo en la boca Ya Y por fin lo metí ¡Qué mierda! Por fin Lo metí Al bote Ya ¡Vámonos! ¡Let's go! Ahora sí Nos vamos En el agua ¡Vámonos! Nah ¿Quién fue el imbécil? ¿Quién fue el imbécil? ¿Qué puso? ¡No puedo pasar! ¡Ay! Necesito una pala Macho Ya despeje el camino Despeje el camino A ver Ay pero Ahora sí ¿Por qué pasa? ¿Por qué no? Ay ¿Por qué no puedo pasar esto? Let's go Let's go Vámonos Palazo ahí Let's go Zorro va bien A ver Nos metemos al agua Y nos vamos Ahora sí Ahora sí la definitiva La anterior era una prueba Esta es la definitiva ¡Vámonos! Ahora hasta dónde llegamos Con el zorrito Que la sala de pruebas Está rodeando esto A ver Vamos a tratar de no chocar ¡Ay! ¡Ay! Sí el problema es que Es sobre un viaje bastante largo Hay que salir al mar primero Mucho mucho más tarde ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! A ver Yo pensé ¡Ahí está! ¡Perfecto! Llevo como dos horas Tratando de encontrar Ah El problema es que aquí dejaron Como una presa ¿no? A ver Pero no No hay problema Me bajo A ver Lo he puesto acá Ah no Voy a cambiar de cámara Porque me molesta A ver Lo he puesto acá Lo he puesto aquí Y mira Ahí hay botes Vale Y entramos Aquí deberíamos hacer una entrada ¡Vale! Ahora sí chicos Let's go Estamos entrando a territorio Territorio Ay no sé cómo decirlo Territorio no hostil Aquí fue cuando los muchachos Ganaron el Bueno Jugaron la Copa Astrea Hace unos días atrás Y ahí está la flechita hermosa Que dice que nadie entendió lo que era Nadie entendió La verdad Me dijeron que no sabían que era Y se habían confundido Donde había que Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Let's go El problema es que Necesito una cuerda Mira ahorita Mi casa Let's go Ahora el tema es Como llegamos para allá El problema es ¿Cómo meto al zorro adentro ahora? A ver Supone que tengo que hacer un ¿Cómo meto al zorro adentro? Bueno Chau No 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 No, pero, tení los dos, tení, ¿qué es lo que llevo ahí? Es que Bobbitt creció, te dije. Let's go, vámonos. Let's go, pero ayúdame para no rabiar un pelo cubito de lo mismo. Let's go, vámonos. Ahora sí. Por favor, para rabid, puede parar de ver. A ver, ahora sí. Let's go, vámonos. Para rabid. No, let's go, vámonos. Sí. A ver, hola, aldeano, traje algo que te gustará. Para un nuevo compañero, para vivir. ¡Uh! ¡Sí! Lo hemos logrado, gente. No puedo, no puedo, no puedo. Ah, ok. Ah, pero aquí. Y chicos, lo logramos. Tenemos un zorro de mascota. Después de dos horas de grabar, de verdad. Me costó mucho. Me costó mucho. En algún momento me tilteé, me tilteé, puteé al zorro como nunca había puteado un mob en Minecraft. De verdad, nunca había puteado tanto a una mascota. De verdad, estaba demasiado tilteado. Pero con perseverancia y esfuerzo todo se puede. Así que chicos, si les gustó el video, no olviden darle un me gusta. Me estarían apoyando muchísimo. Y bueno, eso sería todo. Nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.